Perro, martillo, silla, coche, ojo, caballo, cuchillo, reloj, bicicleta. Gato, hacha, cama, reloj, cuchillo, perro, bicicleta, avión. Cuidado con el brazo. Vale. Voy a volver a leer otra vez la misma lista de palabras. Y cuando termine quiero que me repita de nuevo todas las palabras que recuerda, incluidas las que me acabé de decir ahora. El orden no importa, lo importante es recordar el máximo número de palabras. Brazo, gato, hacha, cama, avión, oreja, perro, martillo, silla, coche, ojo, caballo, cuchillo, reloj, bicicleta. Bicicleta, avión. Coche, caballo, hacha, cuchillo, perro, gato, cama. ¿Alguna otra? No. No. Voy a volver otra vez a leer la lista de palabras. Brazo, gato, hacha. 4, 2, 7, 3, 1. 3, 6, 3. 5, 8, 2. 5, 8, 2. 6, 9, 4. 6, 9, 4. 6, 4, 3, 9. 6, 4, 3, 9. 7, 2, 8, 6. 7, 2, 8, 6. 4, 2, 7, 3, 1. 4, 2, 7, 3, 1. 7, 5, 8, 3, 6. 7, 5, 8, 3, 6. 7, 6, 1, 9, 4, 7, 3. 6, 1, 7. De acuerdo, leo otro. 3, 9, 2, 4, 8, 7. 3, 9, 2, 4, 8, 9. Ahora voy a leer algunos números más. Pero esta vez, cuando yo termine, quiero que ustedes me los repita en el orden inverso como yo se los he dicho. Por ejemplo, si yo le digo 7, 1, 9, ¿Usted qué me dice? 1, 9. No. 7, 1, 9. 9, 1, 7. Perfecto. Bueno, pues empezamos. 2, 4. 4, 2. 5, 7. 7, 5. 6, 2, 9. 2, 9, 5. 4, 1, 5. 5, 4, 1. ¿Cuál es la de la lista? Brazo, gato, ojo, cuchillo, oreja, avión, bicicleta, coche, reloj, perro, caballo, pato. ¿También hemos hecho? ¿También más? vamos a ver el cuchillo que yo he hecho